Jajajajajaja Y esta calor me dio 1,2,3 Bienvenidos a un nuevo video Soy Anely, es un placer tenerte por mi canal Y si aún no te has subscribed te invito a que lo hagas, es totalmente gratis y me ayudas bastante También, sígueme en mis redes que los voy a dejar en la caja de descripción su link y bueno ahi esta conmigo mi madre Mi gubana, mi gubana es que es tu gran excepción No voy con ella Ay, qué fuerte Bueno, resulta que como vieron Vamos a estar haciendo un maquillaje Inspirado en que mi Kardashian Mamá decía, no, no, no lo hagas Pero solo es inspirado Inspirado en la forma de maquillaje No lo vamos a recrear Solo vamos a inspirarnos en su forma de maquillar ¿Me entiendes? Pensaba que vamos a recrear su look No, solo vamos a inspirarnos Y bueno, para no alargarnos Con esto de la maquillación Vamos a empezar en madre Ahora sí, vente madre Vente madre Fíjense que No soy un experto Pero como dijeron, no sé quién Lo intentamos, dice Spinoza Paz Ahí explicaron Bueno, si tú dices Bueno Yo me pongo Bueno, pues Bueno, yo no sé Como el uso de Kim Kardashian Yo he hecho los pasos para inspirarse Para maquillarse Pero yo voy a utilizar Los pasos que yo normalmente uso Cuando me maquillo Ok Te eché este maquillaje madre Bueno, de por sí Era tuyo Nomás que ya me lo ratí Ay, qué muerte A ver aquí de la nariz Vamos a enseñarte A la ruta maquillación Traigo una diadema Ay, la ceja Bueno Primero te voy a hacer Y después la cejita Yo trajo un lápiz Creo Mami No Un poquito A ver Ma Ay, la verdad Quiere correr de aquí Ma A ver No te rías Madre Paz y me apriete Que no te ves en la cámara Ma Mami Te vas a quedar hermosa Preciosa Mejor que la que es en Kardashian Así me maquillo yo Mami Ya no sé cómo te maquillas Pero yo me maquillo así bien Ya sabes cómo soy Yo bien Bien recio Si me quedo dormida Ni modo Sí, sí Tú duérmete Tú duérmete Te hacen confianza Aquí Nadie te critica Nadie te juzga Tienes una nariz Bien padre Ma Yo todo el tiempo Digo Quiero la nariz De mi madre Pero pues No Se ve como Tuviera jabón Sí La lavé Déjame decirte que la lavé Porque yo Trato bien a mis clientes Sí Dije No Hay que lavar Todo Hay que el cuarto Empieza a quedar hermosa Preciosa Tienes que tendría que estar más alta Todo ya A ver Gírate Ándales Bueno Ok Ya te apliqué base Nada más te voy a aplicar una capita Porque no necesitas tú mucha maquillación Estás beautiful Beautiful Ahora Voy a hacerte la cejita madre Voy a hacerle la ceja a mi madre Con este lápiz de Saniye Sani no sé qué Esa es mi carnal La verdad es que se lo robé cuando vea este video Es para su madre Tiene que Tiene que No decirme nada Ok Te voy a cepillar la cejita madre ¿Lo estoy haciendo en cámara? A ver Gírate para acá Ándale Voy a cepillarte tu ceja Preciosa Aunque casi ni tienes ceja ma Tienes bien poquita Mira se me va a ir para el cochango Normalmente Voy a rellenar nada más un poquitito Seguen los pajaritos Seguen los pajaritos Seguen los pajaritos Seguen los pajaritos ¡Tri! ¡Tri! ¡Ahora no me diré algo! ¡Ey! ¡Quiero ir! ¡Ey! ¡También me va a dormir! ¡Ah! ¡Perdóname! ¡Puérdame porque luego parece como así! ¡Te voy a meter para allá! ¡Como de chanta! ¡Ah! ¡Así! ¡Así naturalita! ¿Por qué crees que te voy a echar en la planta? ¿Y o qué? ¡Eres hermosa! ¡Preciosa! ¡Me duele la panza! ¿Esta panza? ¡Es mi panza verdad? ¡Las dos! ¡Ah! Las dos cosas La moto de la suerte Siento que me da para una moto ¡Uy! ¡Mi panza! ¡Tu panza! ¡Tarde mi asama! ¡Tranquila jefa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Quizá! ¡Quizá! ¡Ven! Los gallos ya están cantando ¡Puérdame! O sea, yo hay este plápido ¡Mobroso! Dijera mi tía no pinta ¿Está grabando? ¡Y mi me fijas ni está grabando! ¡Puérdame! 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 No quiero ir a tu nada, se jod... ¡Algo natural! A ver ahora... ¿Te gusta madre? Cate la catafel, se cuate... Si tu dices... ¿Ves si lo estabas echando? ¿Por qué? Raspa mucho... ¡Ay! Tiene un piquito ahí que pica... ¿Y por qué no me dijiste? Estabas ahí aguantando el dolor... ¡Pensé que de lápiz! ¡Tú también! ¡Pensé que de lápiz! Ok, madre... Platícanos, madre... ¿Te gusta la maquillación? No... No, mi joven... Bueno, supongo que estas hechas con una brocha... Pero... Te voy a echar solo un poquito de esto, madre... ¿Qué es? Con el dedazo... ¿En dónde? Aquí para contornear poquito... ¡No te duermas, amor! ¡No te duermas! Vamos a echarte solo un poquito... Me cree que sí me da sueño, eh... ¿Sí? Sí... Pero, pues bueno... El Joaquín Kardashian se echa aquí... ¡Eso le amo! ¡Perfecto! ¡Corre! Ahora vamos a difuminar... No, yo pensé que me ibas a dejar así... ¡No! ¡No! No, madre... Esto es... Solo se difumina un poquito... ¡Ah! Voy a tener un agañote... Que ni se ve casi esto, pero bueno... ¡Ah! ¡Ay, que nada de sabor! ¡Ah! ¿También está haciendo una maquillación? ¡No! ¡Mejor no lo digas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso le... ¡Ándale! Un poquito de pescado... Un poquito de pescado... Un poquito de pescado... Un poquito de pescado... Ahora te voy a echar... Un poquito de... Esta cosita que va a quedar ahí todo... Este es el que yo creo... No, no, ábrelo... ¡Ándale! Vamos a echar... Esta cosita que está... Bueno, yo les estoy agarrando... De esta paleta de contornos... Y... ¡Uy! Está yo callada... ¡Aquí! No, no, no... ¡Ah, no! Estoy agarrando... Esta paleta de contornos... A mí me he hecho eso... Pero bueno... La que encanta... Vamos a regarlo por aquí... A ver... ¡Anda! Ahora... Voy a echar este polvo sellador... Para que... No te... Guille el coco... ¡Eso! ¡Eso! ¡Andamos a la virus! ¡A la virus! ¡Te dije todos a mi madre! Bueno, voy a echar aquí... Unos... ¡Eso! Me acabo la reserva... A ver aquí... No mucho porque el lado parece la espalda... Así con lo que sobra... Aquí... Y... Las pestañas... Madre... Te las quiero encheñar... Pero me la da miedo encheñarte... ¿Puedes encheñártelas tú? Te pienso... No... El... El maquillaje completo... Lo tienes que hacer tú... Toditito... ¡Pero a mí me da miedo, mamá! ¿Qué tal si te pellizco? ¡Ay no! No me gusta cómo me fue... Sí, ahorita te lo voy a quitar con una brocha... Es que este polvo es así... Para que no te sude... No te sude... Sí madre... Para que no te sude... Voy a echarte... Rimmel... Mascara... ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Sí sabes? ¿Cuántas como yo que me da cosia? No sé Ándale... Queda así chida ¿Quién te lo da a veces pone pestañas? Pero yo no... Porque yo no sé... Y casi no... A ver... Normal... Como si me estuvieran viendo... Ah... ¡Hijo, mi gente me chica! ¡En el...! ¡Me ríe nervios que me hacen esto! ¿Por? ¡No tienes, miren! ¡Siento que la luz queda loco! ¡No, no la ves! ¡No, cierra la luz! ¡Así! ¡No! ¡Así, así, monta la luz! ¡Apá, así, normal! ¡Así, así, así! ¡Concentración! ¡La chira, papá! ¡Siento que me gusta más como tengo la pestaña que otra! ¡Ah, vale! ¡Te das tu hermoso, chiquita! ¡Ahora! ¿Qué van? ¿Qué van a soltar? ¡Ah! El iluminador Uno no puede ser el que... ¡Ah, no! Falta quitarte el... ¡No, madre! ¡No, no te lias! ¡No, así! ¡No, no la pites! ¡Así, nada más! Porque si no, la vas a arruinar, mamá Y ya me está un... ¡No, no, no la pites! ¡A ver! ¡No, me voy a traquer! ¡Que no me piquen los ojos! ¡Ya me lo piquen! ¡Ah, mamá! ¡Ya te me botiste aquí! ¡Era chica! ¡No, me lo tienes! ¡Tú me botiste! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Ay, qué! ¡Tú me lo piquen los ojos con tus fregadas! ¡Ay, necesito una toallita! ¡Un traje de toallita! ¿Sabes por qué? ¡Gracias, parecía de escoba! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ay, espérame, déjame! ¡Ay, no puede ser! ¡Los helados comino! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué? ¡Eh, siempre que grabo tienen que pasar esa maldición del helado! ¿Qué? ¡Uy! Creo que hace la tira muy encadenada. Perdón, perdón. Y el perro, por lo cierto que falleci. ¡La escoba va viendo! ¡Perro! ¡No, se dice! ¡No nací para YouTube, yo! ¡A ver! ¡Es que quiero quitarte su perro! ¡No rima! ¡No, me voy a hacer el ojito con una cosita! ¡Porque así siento que te voy a arruinar el marco! ¡Te voy a echar un poco de la piel! ¡Ah, no! ¡Era está! ¡El iluminador! ¡Ah! ¡Está una ya, Nelly! No sé si hay que encontrar el ojito, pero no me gusta ahí. ¡Se lo voy a aplicar! ¡Muy, la verdad, no me gusta eso! ¡Ay! ¡Hermena, que poco caso! ¿Así? ¡Ah! El iluminador no me gusta. Es que parece un velado en un ciervo. ¡Ay, que todo es nuevo hermoso! A ver. Sí. Esta es la de causa completo. A ver, yo, Nani. Esto que te mancha aquí. A ver. A ver. Ah, está aquí. En la nariz. Solo un poco. Solo un poco. ¡Ah! 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 Estoy re emocionada. ¡Ándale! ¡Ah! ¡Falta! ¡Espera un poco! ¡No! ¡Canta que me dicen! ¡Canta canciones que sean mías solamente! ¡Dime una! ¡Dime una! ¡Dale! ¡No, no! ¡A ver qué surprise! ¡Ah! A ver si con esta funciona. ¡Ay, no! ¡Alta ni si sirve! Ya lo voy a cuidar, compa. ¡Ay, compa! ¡Se ve la calle grandota! ¡Mira, mira! ¡Están en barras hasta los videoños de acá! ¡Eso a ver dónde sirve! ¡Has que se le hace piso! ¡Aquí me causa conflicto eso! ¡Váganme playera! ¡No, no, no! ¡Que me enseñan ahí! ¡Todo jefa! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No, hombre! ¡Ya! ¡Chido! ¡Oscar, no bien chida, hija! ¡Bien chida! ¡Ahora te voy a mostrar! ¡Aaah! ¡Sorry! ¡Te voy a mostrar! ¡Si tienes un rosito de preferencia! ¡Gracias! ¡Y mostrármelo! ¡Los tres son! ¡Móstrármelo! ¡Los tres son! ¿Este? ¿Este? ¿Cuál es el mío? ¡Ninguno! ¿El mío dónde está? ¡Ay, yo no sé! ¡Este! ¡Todavía que se te iba a gustar! ¡No, yo conozco tus gustos más que mis gustos! ¡Soy! ¡Ah, pero, espérate! ¡No sé, mío dónde quedó! ¡Yo compré uno! ¡Tú compraste uno! ¡Oón está! ¡Estás hermosa, chiquita! ¡No es para nada! ¡Para que esté mi chida, jefa! ¡Ay! ¡Sorry, ma! ¡Pero no se me da mucho el labial! ¡Yo trato, en serio! ¿Por qué me quiero los otros labiales muy bien? ¡Mmm! ¡A ver! ¡A ver, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! Como quiera, esto nada más va a ser Para dar todillita afuera de la boca Afuera de la boca, afuera de los labios Voy a agarrar la brochita Lo voy a meter nito En mis tiempos no se hacía tanta cosa Nada más era así como ¡Pish, pish, pish, pish! ¡Ya! ¡Pues sí, ma! Pero ahorita ¡Hello! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya es otro! ¡Ay! Ya sigo igual Ya ni me eché tanta cosa Nada más a ver Espérate, espérate Tengo que tener como un segundo Ahora sí Mejor te lo he hecho directo, ¿no, Lona? Yo también decía Es que yo siento que con esto Te quedaba así mejor, pero Viéndolo bien como que Como que lo llena en mi labio Ya, sé que no es tu labio Perdóname la vida, ma Es que No, guacho, ya Te confundo aquí ¡Andas! ¡Andas, irá! ¡Adiós! ¡Contrótenme el maquillaje sal 0, 60! No sé, como que estamos ya ¿Cómo? ¿Eh? A ver ¿Dónde está? ¡Uy, allá! ¡Ay, ay! Yo lo hago chido ¿Los dientes? A ver Te voy a Ma Ahorita les voy a mostrar Cómo queda con el outfit Que te voy a Te voy a el outfit Que te pongas, ma ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahorita les enseño el resultado final Es que me voy a engreñuda Según yo me peina Eh, que Que ya estoy bien chida, ¿no? Bueno, chicos Aquí está la transformación de mi mami Debes venir mucho, ma ¿Te gustó o no? Tú di ¿Cuánto me das? ¿Un 10? ¿Un 10? ¿Un 100? ¿Un 1000? Espera, despacito Te voy a ir a correr Te voy a correr ¡Ay, ma! ¡Qué bonita te ves! Bueno, espero que les haya gustado este video Si pueden cierrenme un like Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Y te ves pecho, Chama Una sonrisa Pose 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 Ay, me gusta Bye